Buenos días, tengo el gusto de presentarles para la sesión del día de hoy al Dr. Jesús Alfonso Flores López él es quien nos va a presentar la conferencia La Paz Territorial en Colombia el Dr. Jesús Flores es teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia es antropólogo de la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia tiene un doctorado en Antropología de la Universidad París VIII en Francia y tiene un postdoctorado en Humanidades en la Universidad de Córdoba, Argentina actualmente el Dr. Flores es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente donde nos encontramos en este momento ha trabajado por más de 30 años con comunidades indígenas y afrodescendientes en una región en Colombia que se llama Chocó es una de las zonas más marginadas y más afectadas por la guerra en el último periodo de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC el Dr. Flores acompañó como garante a la comisión de víctimas es decir que es una persona que conoce bastante cómo se ha desarrollado el conflicto en Colombia sobre todo desde el lugar de las víctimas cómo han sido afectadas esta población campesina, afroindígena, población rural y nos va a presentar entonces en qué ha consistido este proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla de la FARC y en particular nos va a presentar en qué consiste el concepto de paz territorial entonces nos lo dejamos con el Dr. Flores sean ustedes siempre bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de videoconferencias sobre procesos de paz en América Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!